Música Bienvenidos y bienvenidas amigos televidentes a su programa desde el campo, es un gusto poderles acompañar en esta nueva edición. Nos hemos venido hasta Juigal Pachontales a la finca Quinamba a 200 kilómetros de la capital, aquí expertos en la materia y productor nos hablarán acerca de la gestión de la nutrición de ganado bovino, diseño de sistemas silvopastoriles, pastos naturales y mejorados, manejo y rotación de potreros, aforos de pastos, cálculos de raciones y bloques nutricionales. Acompáñennos en este nuevo recorrido aquí por el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Música Realizar una buena gestión de la nutrición del ganado bovino es crucial para asegurar su salud, productividad y bienestar. Agua, materia seca, proteína, energía, vitaminas y minerales. Sí, aquí estamos en la finca del protagonista, compañero Alejandro Gómez Machado, que aplica esas técnicas en su sistema de producción. Aquí tiene rotación de potreros, tiene sistema silvopastoril, que es esta área que estamos viendo aquí, donde él produce sus animales y tiene muy buenos resultados. También tiene conservación de pastos, tiene pastos de corte que en los próximos meses va a cortar y va a ensilar para garantizar la alimentación del verano. Aquí estamos sobre un área de 50 manzanas de tierra, tengo 27 potreros establecidos, 4 potreros son para el manejo estrictamente de la actividad de pasto de corte. En ese pasto de corte tenemos insertado Taiwán Ro y Taiwán del Verde, pero además de eso estamos sembrando también Cuba 22, que es el que estamos sembrando en todo este periodo del mes de septiembre y octubre, para después ser inmediatamente cortado a mediados o finales de diciembre, que se inicia el proceso de ensilaje. Eso dilata 3, 4 días, dependiendo más o menos de las condiciones climáticas, así dura todo este periodo, todo este proceso de cortar todo este sacate. Son 2, 3 días, que se mete en un silito que tengo ahí, pero además de eso también se mete en bolsas, en bolsas de ensilaje. Eso se prepara para que en el mes, a finales de diciembre e inicio de enero, comience el proceso ya de darle alimentación, que le llaman alimentación de verano complementaria al animal. Aquí se manejan 30 animales de manera permanente, ahora mismo tenemos una cantidad, más de 20 animales que están en un área en Huigalpa, Chontales. Ahí tenemos otra área nosotros, que es de mi esposa, y tenemos el ganado ahorita, mayoritariamente todo el ganado lo tenemos ahí, porque tenemos buen pasto, tenemos siembra de pasto ahí, que el animal lo está aprovechando en este invierno. Los sistemas silvopastoriles integran árboles, pastos y animales en una misma unidad de producción. El sistema debe garantizar múltiples beneficios, como la mejora de la fertilidad del suelo, la reducción de la erosión y el aumento de la biodiversidad, sombra y refugio para el ganado, lo que puede mejorar su bienestar y productividad. De los 27 potreros, ahí me quedan 22 potreros estrictamente, que son los que yo uso para rotar en todo el periodo del invierno y también del verano. Aquí tengo la ventaja de que tengo más o menos 1.200 metros de agua de río permanente, y tengo un área de ojo de agua también, que son utilizadas para el proceso del vital líquido para los animales en esta zona. Los pastos que aquí prevalecen son, hay pastos de retana, pastos de brisanta, hay una leguminosa que usted la ve, rastrera, que le dicen, ese es un pasto especial para el ganado, todo eso lo come el ganado en el verano. Entonces ese pasto no le da ninguna enfermedad, ninguna transformación a la leche, ¿verdad? También hay otro tipo de pasto que es natural, que lo aprovecha el ganado. En esa área, un poco como de 20 manzanas, que son una montaña cerrada, con el cuidado de las culebras, ¿verdad? De la Terciopelo, la Barro Amarilla, la Matagüey, que son las un poco más riesgosos, pero al ganado casi no le hace mucho daño, ¿verdad? Aunque se han muerto algunas vacas por mordisco de culebras, pero no es tan fuerte. En esa área nosotros tenemos pastos nativos, plantas nativas, que no es necesario estarlas trasladando de otros lugares para estar incurriendo en costos para sembrarlas. Ahí hay como 5 o 6 variedades de árboles, de plantas, que el animal es un alimento exquisito en el periodo de verano, encabezado por el guásimo, la semillita del guásimo y la hoja del guásimo. Se la come el ganado en el periodo de verano. Hay otra planta que le dicen matorral, que también el animal se la come. Hay uno que le dicen chasmolo también, que es un vejuco suavecito y que es dulce, que el ganado también se la come. Hay otra planta verde, que no recuerdo el nombre, que también el ganado lo aprovecha y se lo come. Está otra que le dicen calihuate, que ese es un pasto de mucha calidad para el ganado. Está en todas esas zonas de montaña, porque es una montaña que está cerrada. Que bien podemos recorrer algunas partes, que presta condiciones que no nos vaya a morder una culebra. Está toda la vega el río. Toda está bañada por el río, al origen del río, que son más o menos 1.200 varas de río. Después tenemos la otra área de aquí arriba que abunda, la retana. Y también tengo otra área allá, como de seis manzanas, que es otra zona de montaña allá encima, que es donde también el ganado lo ha hecho allí y tiene las mismas condiciones, las mismas características del pasto natural de la zona. No hay que estar trasplantando todas esas charlas exóticas y todo eso que tiene que ver con mucho costo para el productor. Pero aquí, en el lugar, hay pasto nativo, natural, que el ganado le permite estar en buenas condiciones. Lo más difícil del animal es el animal de los 90 días de recién nacido. Pues ahí hay que asegurarle, ¿verdad?, en el tiempo la leche y complementarlo con esa área que tenemos allí, donde está la brisanta, pues y tiene agua, tiene todo para meter al animal recién nacido. Los otros animales, cuando ya tienen el periodo de tres, cuatro meses para adelante, se manejan en las áreas de potreros normales, donde hay agua y hay condiciones alimentarias para esos animales. Y en el caso del ganado que está gestando, que está con leche, ¿verdad?, que es la lechera, tenemos el encilaje nosotros, que es lo más importante en el periodo de febrero, marzo y abril, y un poco del mes de mayo. Para esa etapa nosotros tenemos establecido este zacate de corte, que es el que ocupamos nosotros para darle al animal, que es el momento más importante, el más crítico, porque la vaca que está dando leche pierde mucho calcio, mucho potasio, ¿verdad?, y además la masa fibrosa, entonces algunas hasta se mueren, hay veces, y no están alimentadas en ese momento y en esas condiciones. Solo el pasto de corte. Y en ese pasto de corte usted lo combina con melaza y pecutrín y se le da al animal. O sea, para eso le presta todas las condiciones básicas al animal, para estar en condiciones óptimas para la entrada del invierno, porque tiene un impacto muy negativo siempre en el ganado en el periodo de junio. Si el animal no está bien alimentado, el animal se cae, es decir, sufre de fiebre, de estrés, cuando está demasiado delgada. Pues entonces ahí es donde tenemos siempre los picos de animales que se mueren en esta zona. En el periodo finales de mayo, inicio de junio, es el momento más crítico del animal, cuando tiene condiciones alimentarias muy débiles el ganado. La rotación de potreros es una técnica que implica mover el ganado a diferentes parcelas para permitir que el pasto se recupere. Esto ayuda a mantener la calidad del forraje y a prevenir los sobrepastoreos. Se hace una rotación de los animales por los potreros. Son áreas pequeñas estos potreros, divididas con cercas eléctricas, para que el animal haga uso eficiente de los pastos. Es decir, cuando hay potreros pequeños que están en un plan de rotación, el animal desde que entra, entra a comer los pastos y no los patotea. Y entonces esa es una gran ventaja, porque se le puede poner una gran carga animal a un potrero pequeño, pero para un día de estancia en ese potrero. Y posteriormente se pasa a otro y así ese potrero recupera y le queda una gran carga de posiciones que hacen los animales que les sirve como fertilización natural, producto de eso, de las heces de los animales. Está basado fundamentalmente en el período de uso. Por ejemplo, hay potreros que pueden aguantar dos días, otros que aguantan cinco días, otros que aguantan tres días. Entonces, sobre la base de eso, está establecida la rotación de los potreros. Es decir, cuando el potrero tiene más o menos 40, 35 días, entonces se le vuelve a echar ganado. Porque no se puede tener ganado permanentemente ahí, porque desbarata el pasto y además el animal se muere, se estresa. Porque ya está lleno de heces, de orines, entonces el animal comienza a sentir eso, no lo come el pasto. Entonces hay que estarlo rotando, dándole vuelta. Que es diferente el manejo en el selvo pastaril. Es totalmente diferente, que el animal tiene condiciones amplias. No se le hacen encierros, el animal anda libre. Él establece las condiciones, donde descansa, donde come y todo eso. Porque lo que más nos interesa es las dos cosas, que se alimenten y que tengan sombra. En ese momento crítico, que es el momento de abril, mayo, que el sol es violento, el calor es intenso. Entonces la vaca que da leche, la vaca que está gestando, puede tener un problema de taquicardia y se muere. Se muere del corazón por el exceso de sol, pues. Y más la vaca que da leche, la vaca que da leche es más estresante. Hay que manejarle la sombra y manejarle el alimento y el agua. Lo más importante en eso es que tenga el alimento establecido en horas específicas para el animal. El animal tiene horas de descanso. Por ejemplo, el animal no come entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. El animal a esa hora no come. Es demasiado caliente. Y el ganado comiendo requiere de mucha energía, por la cuestión de las maxilares. Entonces ella se vuela, dilata un buen tiempo alimentándose, porque el animal ingiere más o menos unas 30, 40 libras de pasto, normalmente. Y se le da en dos períodos, se le da en la mañana y le da en la tarde. Y la alimentación en la tarde tiene que ser de las 3 para adelante. No se le puede dar en ese laxo de tiempo entre las 11 y las 2 de la tarde, porque es muy caliente, entonces ella se estresa y no come lo necesario. Utilizando un marco que forme un cuadrado, se tira al alzar en el potrero y se corta esa área, se pesa y eso se multiplica por la cantidad de la área que tiene el potrero. Y se hace un balance. Tantos animales van a entrar, se calcula el consumo de cada animal en base a su peso vivo y se hace ese tipo de balance. Y podemos decir, en este potrero, una cantidad de animales puede aguantar un día o dos días. Depende de ese balance que se haga. Nosotros ya sabemos que, por ejemplo, de un saco, que mide más o menos 80 libras, se le da la mitad de saco al animal. Dependiendo, si está ordeñando dos veces, tiene que darle dos veces, la mitad en la mañana y la mitad en la tarde. Esa es la medida especial para cada animal. Y tiene condiciones. Pero en el intérvalo, por ejemplo, entre las 11 y las 3 de la tarde, uno le maneja sal mineral al animal para que él esté ingestando minerales. O sea, que el mineral es el potasio, el calcio y el fósforo. Entonces, que está revuelto con pecutrín y sal. Entonces, ahí se le pone al animal para que él esté, y además para que le dé sed, para que vaya a beber agua, para que pueda tener la suficiente cantidad de oxígeno trasladado por los minerales y por el agua, el animal es el. Se trata de suplementos que proporcionan una mezcla de nutrientes esenciales, como proteínas, minerales y vitaminas. Estos bloques pueden ser especialmente utilizados durante los periodos de escasez de forraje o cuando la calidad del pasto es baja, principalmente en la temporada de verano. Está compuesto por minerales, por material de relleno, productos que producen energía también, como melaza y así. Son técnicas que fácilmente el productor las puede realizar en la finca. Implementar esta práctica puede mejorar significativamente la salud y productividad de tu ganado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!